1, 2, 1, 2, 3, 4 Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, te tuve el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fold El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, oxi De ese ando se le vio el close Y ya yo le di to' la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo en otro gusto D O N aun que Porque no tengo en otro lugar Sí No hay Más 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 Gracias.